¡Real, real! ¿Soy esponja así o qué? ¡Martina, no, por favor, no, por favor, Martina, no! Y сегодня, у меня есть самая плохая новость для Martina. ¿Qué? ¿Por qué para mí? Que parece que siempre todas las malas noticias sean para mí. Bueno, no. Sí, 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 ya son. Que soy un estorbo, soy un error ahora pues no haberme adoptado, tío. ¡Ah! ¡Eso me da todo! ¡Oh, no, Dios! Es que mira, papá y mamá, de verdad que estáis locos de la cabeza. O sea, al principio pero decís a una niña de 20 años que está adoptada y ahora os divorciáis. Muy bien, muy bien. Familia unida jamás será vencida. Por vuestra culpa está pasando absolutamente todo. Por vuestra culpa. Y es todo verdad lo que dice. Siempre tenéis malas noticias y no, lo estáis haciendo bien. Porque por vuestra culpa Martina está llorando. No, mamá, no. Tú no digas eso porque por tu culpa Martina se ha entrado que es adoptada y esta familia se ha roto por vuestra culpa. Así que ya podéis estar arreglando absolutamente todas las cosas porque no os estáis haciendo daño. Tú no puedes decir así. No puedes decir así a tus padres. Sí, pues ya os divorciáis y nos ponemos a hacer el tonto aquí y decís a ella que es adoptada. Perfecto. Lo estáis haciendo súper bien. Esto es nuestra vida y esto es nuestra отношения. Ellos nunca deben causarse a ti. ¿Que no nos importa? Sí. ¿En serio me estás diciendo eso? ¿Que Martina está llorando por vuestra maldita culpa porque os estáis divorciando? ¿En serio? Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Que muy bien. Que perfecto. También a mí en el corazón. Pero yo tengo que ser fuerte porque la que importa realmente es ella. Martina, ¿qué haces ahí? Soy estorbo, soy un estorbo, soy un estorbo. Martina, Martina, escúchame que no eres ningún estorbo, Martina. Martina. Martina, que no eres ningún error, tío. Déjame, déjame. Que no eres ningún error. Martina, que me estás haciendo daño a mí también diciendo eso. Me estás... Que no eres ningún estorbo, Martina. Estarías feliz. Estarías feliz. Los tres. Martina, Martina, Martina. ¿Cómo vamos a estar felices sin ti, tío? Mi papá lo ha dejado muy claro. Pero tú, 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 tú. Martina, que eres lo que más quiero del mundo, tío. Y cálmate de una maldita vez. Padre, que los papás no. Padre, que para papás soy un estorbo. Martina, te queremos los tres, tío. Te queremos los tres y no digas eso porque no eres ningún error, no eres ningún estorbo, no eres absolutamente nada. Por favor, Martina, tengamos... ¡Que no! Tú eres un estorbo para ella. Todo el rato siempre haciendo lo mismo. Siempre. Por tu culpa está así. Por mi culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Por mi culpa. Sí, por tu culpa. Yo la cuido mucho mejor que tú. Pero a ver, Sergio, ¿tú qué vas a cuidarla mucho mejor que tú? Ni siquiera sabes la maldita situación. Pues sí, sí que lo sé. ¿Sí? Sí, lo sé. Pues si eres tan chulo, dime lo que pasa. Yo se lo sé, yo no te lo voy a decir. Solo sé que yo la cuido mejor que tú. La quiero muchísimo mejor y más. Y la cuido más. Y encima Martina me lo ha demostrado. Así que venga, vete, vete. Y encima lo más que haces que es decepcionarla. La decepcionas. ¿En serio, Sergio? No, en serio no. ¿Por qué estás así? Por tu culpa. Por tu culpa. Martina. Por tu culpa. Si te decepciono, me voy. Resulta que yo ahora decepciono a mi hermana. Soy la decepción. Yo la estoy intentando ayudar. Estoy defendiéndola con los papas, lo acabáis de ver. Y soy yo la decepción. Aparte de Martina hay una persona que está súper, pero que es súper, súper, súper mal en casa. Y es Ari. Porque Ari, no sé si os acordáis, pero hace dos días en el blog dejó a Sergi porque literalmente descubrió que Martina se había besado con Sergi. Y Ari lo ha dejado por el hijo de papá Noel. Ese niño que es 100% real, que es hijo de papá Noel. Porque aparte el otro día literalmente se nos coló un elfo. Había un montonazo de cosas raras súper navideñas. Empezó el elfo a destrozarnos los regalos. O sea, una ida de olla. Claro, Marcos ha ido para siempre a casa de papá Noel. Ya que se acerca el día 25 y papá Noel necesita a su hijo para que le ayude con absolutamente todos los recados. Y se ha ido a la Aponia, que está en Finlandia, que es donde vive papá Noel. Y Ari está ahora mismo súper, mega, ultra triste. Es que está todo el día llorando porque está enamorada. Y el chico del que está enamorado es el hijo de papá Noel y no va a volver aquí. Y me está pidiendo absolutamente todos los días que... Arta, por favor, vamos a la Aponia, vamos a por Marcos. Arta, por favor, Arta, por favor, Arta, por favor. Así que vamos a ver cómo está porque estoy muy preocupado por ella también. Gracias. Ahora ya va a Martín. Arta, por favor, voy a llevar a Martín. Porque aquí te veí que está ocurre. Eso es todo Arta que esto se va a hacer. Pero como les dirige que ellos nunca nunca se van a ver? No hay problemas. No veo, él ya está muy grande. Ya le dirige que está así. Como me их всех espesa, ¿qué es lo que yo te voy a hacer? Yo creo que es el único correcto решimiento Porque todo esto comenzó Después de que ella llegara A la casa de Carti Y hoy todo esto se termina Porque nosotros con Martina Ustedes de este casa siempre La cosa es que Ari lleva todo el día En la caseta, o sea, no sale para absolutamente nada Está en la caseta Y cuando intento hablar con ella, no me ha dejado Vamos a hablar con Ari A ver si no se va a dar mucho conmigo Ari, Ari Va, no llores, va, no llores, Ari ¿Qué te pasa? No lo ves, estoy triste ¿Pero por qué estás triste? Porque Martina, tu hermana, se ha besado con Sergi He dejado a Sergi Porque Marco me gusta mucho más Y ha cogido Marco y se ha ido a la ponia Y sin mí encima, ¿sabes, tío? ¿Qué más pides? A ver, Ari, que no pasa nada, ¿vale? Es que no sé que te puedo ayudar No, tío, es que tantos lloriqueos que hay por aquí Por la casa, pero nada, nadie se fija en mí, tío No, Ari, he venido aquí a preguntártelo Sí, claro Porque Martina también ha estado súper mal Claro, pero es que a mí Martina me da igual ¿Sabes cómo estoy yo, tío? Vale, vale, vale Que yo siempre me falo con Martina Y que sí que a veces lo hago mal Pero es que tú vas a ir a llorar más que Martina Y todo el mundo le da atención a Martina Y a mí nadie me ve Vale, tú has dejado a Sergi porque se ha besado con Martina Pero te gusta mucho más Marco, ¿verdad? Sí, pero se ha ido Y él se ha ido a la ponia, ¿no? Con su padre, con papá Noel Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para que venga a Marco? Por favor, Art, te llevas mal a ponia por Marco Y es que si fuera, por ejemplo, yo que sé a París Pues yo te diría de ir a París Pero es que es de la ponia Yo no puedo hacer nada Te quiero mucho, ¿vale? Quédate aquí Cierra la puerta que vas a ir ¡No, no me la cierre! ¿Por qué? Por si veo el tríneo de papá Noel o algo Yo que sé, a ver si está Marco o algo Vale Entra a casa porque está empezando a llover, ¿vale? No, que yo no voy a entrar a casa Bueno, Maximus, la verdad es que hoy tenemos un día desastroso O sea, todo el mundo Tanto Ari y tanto Martina están llorando Se están peleando A ver si he escuchado eso ¿Marco? ¿Marco, eres tú? Pues imagináis que aparece alguien súper raro O está el calvo haciendo cosas ¿Marco? ¡Y el ataúd! ¡Se acaba de caer el maldito ataúd! ¿Habrá sido alguna señal de que no vayamos a la ponia? ¿Y eso quiere decir qué rollo? ¿Si vais a la ponia, Ari va a morir? ¿En plan rollo? ¿Va a pasar algo que Ari no vaya a sobrevivir? La verdad es que esto me echa muy, pero que muy para atrás De ir a la ponia Joder, macho ¿Cuántos malditos problemas hay en esta maldita casa, tío? Es que es problema tras problema tras problema Tras problema O sea, hay una palabra Los máximos problemas O sea, literalmente es todo el día lleno de problema Problema, 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 problema Y la cosa es que no hay ninguna su... ¿What? ¿Estoy escuchando a mis padres hablar aquí? ¿Por qué están haciendo una maldita maleta? ¿Por qué están haciendo una maldita maleta? ¿Qué hacen? Mira, 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 mira ¿Por qué están haciendo una maldita maleta? Yo siempre te estoy preguntando Yo para quién es la maleta, ¿sabes? Porque estoy... Estoy viendo la... El necesidad de Martina Para el maquillaje y todas esas cosas Vale, no estoy entendiendo nada No tiene sentido que estéis guardando Las cosas de invierno cuando es invierno Pues nada, qué padre más raro es, macho Sé que están mintiendo por una sencilla cosa Y es que no tiene sentido que guarden las cosas de invierno Si estamos en invierno, tendrían que sacarlas Y he visto como el neceser de Bambi de Martina No le está nada haciendo la maleta a Martina, ¿no? La verdad que me estoy haciendo para noves Es imposible que se den a Martina ¿Soy tonto o qué? Es muy, pero que muy, 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 muy raro, de verdad O sea, no entiendo muy bien Por qué mis padres estaban haciendo una maleta Cuando ellos ya tienen sus maletas En plan, no tiene mucho sentido Que ellos estén haciendo la maleta ¿Para qué van a hacer la maldita maleta? Es que no entiendo mucho O sea, esto es un poco bastante, pero bastante raro, raro No querrán largar a Martina, ¿no? En plan, con unos padres o darlas a un orfanato ni nada, ¿no? Bueno, mira, me voy a calmar Y simplemente voy a entrar a gaming A ver lo que está haciendo Martina Porque estoy súper mega preocupado por cómo está Porque está llorando todo el rato Voy a preguntarle a Martina si los papás le han dicho algo De alguna maleta Pero la verdad es que me estoy empezando a cabrear muchísimo Martina ¿Qué le pasa? Pues que está muy, pero que muy, 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 muy raro, la verdad Martina Apártate, por favor No te lo digas malas, pero tío Porfa Si te quieres quedar en la habitación Quédate en la habitación Porque eres su novio, su esto O lo que sea Pero siéntate y no molestes, por favor Porque la que me has hecho antes No me ha molado la verdad Por favor Martina tío Porque también Martina rentina Tenemos que seguro de que la miña, el primer Lefto Y... No, estoy seguro de que la verdad Martina 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 Vámono, vámona No, vámona No, vámona Vámona No, vámona Pero no quiero que estés así Porque es que yo estoy intentando hacer Lo mejor para absolutamente todos Y lo único que te veo cuando lloras Es que soy la peor persona del mundo No Que soy una mierda Que te decepciono Que no Y que no merezco ser tu hermano, ¿sabes? Eso es lo que siento yo Martín Cuantos sentimientos están mal Yo ahora mismo lo que estoy sintiendo es que No merezco estar contigo Amor, haz algo que yo confío No, pero Martín Si yo, yo sé, yo entiendo que ¿Qué hacemos Martín? ¿Qué hacemos porque esto es una mierda? Pero es que tenemos que estar unidos tú y yo Tú y yo no nos podemos separar Y que pase lo que pase Que caigan 50.000 meteoritos Que nos humillen Que nos hundan Que todo lo que sea Martín Pero tú y yo tenemos que estar juntos ¿Lo entiendes? Tú y yo somos hermanos No eres una cualquiera No eres un error No eres una decepción No eres nada Tú eres Martín Martina, mi hermana Muchas gracias por lo que estás haciendo Es que lo estoy parando fatal No entiendo Martina Pero tú y yo Tenemos que ir a una Yo somos iguales Somos el culo de la mierda ¿No había otra comparación más bonita? No Martina ¿Tú qué eres? ¿El culo o la mierda? Yo soy el culo, ¿eh? Y tú eres la caca esa que... Hola, me acabo de llamar caca Hombre, si quieres ser tú el culo No ¿Quieres ser tú el culo? No Joder, pues menuda cacón Te vas a cagar, vamos De casi dos metros, ¿sabes? Ven aquí, hombre, Sergio Ven aquí Tengo una pregunta Ya que ahora, más o menos Tenemos buen humor Bueno, el humor de la caca Y el humor del culo ¿Queréis habrías regalado el día 17 El maxi calendario de 10 conmigo? Sí Y tú, Martina Prefiero quedarme aquí Pensando en las cosas Y canalizando todo lo que está pasando Pero Martina, ¿no quieres venir? Harta Hazme caso Vamos nosotros dos Y dejamos a Martina aquí ¿Segura? Un abrazo Nada, te doy un abrazo, va Caca Voy a oler a caca Cállate, culo Toma la chaqueta Cúbrete Que hace un pelín de fría Y hoy, Sergio Ya te diremos lo que hay en el regalo ¿Vale, Martina? Sí Vamos a ver lo que hay en el maxi calendario abierto Máš Vamos a dejar el chumadán aquí Y nos diré a Martina Ahora Bien Martina 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 ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Dejadme, que no quiero ver ni pintura Tenemos una noticia muy buena noticia ¿Cuál? A ver, de las tantas que me habéis dicho hoy Nada me sorprende Solo no te preocupes Martina ¿Qué te doy? Que no, que no Que yo quiero que en la mala noticia esté mi hermanito Si no, nos escucharé ¿Dóy nos llamamos? Sí, yo quiero que esté él Si no, no, no te escucharé y me voy ¿Dónde? ¿Por qué te doy? ¿Qué te doy? ¡Archón! ¡Archón! ¡Y ti chodan! ¡Os alegrado el día! ¡Vale! ¡Adiós, misión! Que ya sabéis que básicamente Que el día 31 de diciembre Vamos a estar en directo A las 23.00 Hora española ¡Cerabrando el maldito año nuevo! O sea, pasando del 2022 al 2023 Junto a vosotros comiéndonos las uvas Con un montorazo Pero con un montorazo De sorpresas Durante el directo En mi canal de YouTube A las 11.23 Justamente por aquí tenéis Los otros horarios De absolutamente todos los países aquí Así que activar el día 31 A las 23.00 Para llegar a los malditos Primeros al directo Porque vais a luciflipar Con lo que va a ver Espero no vayáis suscribiros al canal Que es total Pero que es totalmente gratis Ya sabéis, Maximusquad Somos la familia que más rápido Está aprendiendo En absolutamente todo del mundo Soy Mickey Mouse Pero bueno, Maximusquad De decir Suscribiros al canal Para entrar al maldito Maximusquad Literalmente estamos creciendo Como un maldito Unidas a nuestra familia Porque hay vlogs Todos los días A las 8.40 ¿A las 8.39? ¡A las 8.39! ¡No tienen que activar la alarma! A las 8.39 Para llegar a los primeros al video Si entrais en los primeros momentos Dejáis vuestro like Y vuestro comentario ¿Qué les vamos a dar? Un corazóncito en su comentario En los malditos comentarios Por lo cual Maximusquad Todos los días Si para allá tenéis vlogs ¡A las 8.39! ¡A las 8.39! ¡A las 8.39! Es pequeñito Pero Todos los pequeñines Cuidado Cuidado con los pequeñines Vienen fuertes Vienen muy Pero que muy 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 fuertes Por lo cual, Sergi Vámonos a la habitación Tengo muchas ganas de abrirlo Así que, Sergi ¡A las 8.39! ¡Reviéntalo! ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¡El papel es azul! ¡Uy! Es verdad El papel es azul ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Pero bueno Vamos a ver lo que hay en la caja Y en la caja hay ¡Dios! Un muñeco de diablo Súper guapo Y un controlazo de cosas más ¡Qué chulada! Tenemos unas bolas Súper mega Ultra chulas De disco Vale, a ver ¿Ostias, verdad? Sí Literalmente es que son Bolas de disco Y vamos a ver Cómo queda Este pedazo De muñeco de nieve La verdad es que Literalmente Sin hincharse ya Es prácticamente Más grande que yo Pero los gorros Es más grande que yo Y ahora Cuando se hincha Va a ser gigante Muñeco feo de nieve ¿Te pones de pie o qué? O te tengo que poner Yo de pie ¡Maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¡Maldito cerdo! ¿Qué le pasa, eh? Te voy a comer La zanahoria, eh Te voy a comer La zanahoria, eh Pero bueno Creo que queda Espectacular Obviamente No lo vamos a poner Enfrente del árbol Sino que Lo pondremos justamente En aquella parte La habitación rollo A ver Que tampoco se vea mucho Porque es que Literalmente Es gigantesco Y creo que Le va a quitar protagonismo Absolutamente Todas las cosas Que son espectaculares Por lo cual Tú, amigo Vas a ser como Un maldito muñeco De nieve Invisible Porque es que Ya tenemos Este muñeco de nieve Y justamente Aquel que es espectacular Con las luces Y con la tele Así que Lo siento Amigo mío Gigante Te vas pa'l suelo Así que nada Lo vamos a poner Por allá Y ya estaría Artyom Dimeyco de nieve Y, может быть Yo no ¿Por qué os tienes que llevar a Martina? ¿Por qué? Porque solo quieren joderme, tío ¿Por qué? Porque es nuestra madre Y queremos que ella estive con nosotros Y no con nosotros Porque tú ya haces Pero papá Que todo estaba bien Hasta que vosotros Habéis venido Que no la he liado yo Que la habéis liado vosotros Eso es verdad Habéis liado vosotros Yo os llamé Para solucionar las cosas Pero solo habéis hecho Más que empeorarlas Entonces ¿Tú quieres decir Que tú No quieres Podcinяться A mi 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 Que no A alta Que no Real que tengo que ir a por ella Real que tengo que ir a por ella O sea Se están largando con Martina No se va a ningún lado A alta A alta Papá Por favor Papá Por favor Deja a Martina Deja a Martina Papá Deja a Martina Pero por qué Por qué se tiene que ir Por qué Puedes dejarla Déjala en paz Papá por favor ¿Se puede quedar? Que no Que no va a pasar nada Que no va a pasar nada No quiero escucharte Pero haz algo Martina por favor Martina por favor Martina por favor Páral hasta acá Páral hasta acá Por favor No Martina No Por favor mamá No Por favor Vamos conmigo Martina Por favor mamá Por favor papá Por favor No Por favor que se quede conmigo Y no A alta Martina por favor Podréis estar, real, real ¿Sois tontos o sea que? Martina, no, por favor, no, por favor, Martina, no, por favor, no Martina Martina Se va, se va, se va Para puto siempre, es que Ya está, se acabó, se acabó, se acabó, ya, nunca más Que no sois conscientes de que nunca más vais a ver a Martina Porque mi padre cuando ha decidido una cosa, se acabó O sea, la verdad es que no sois conscientes de que nunca, nunca, nunca Más Martina va a volver al canal Nunca, nunca, nunca Ella seguirá subiendo cosas a sus redes Pero nunca, dudo muchísimo que la veáis en mi canal Nada, Máximo Squad Muchas gracias, la verdad es que es los mejores Pero hoy no es un día divertido Hoy es un día de mierda He perdido a Martina Para siempre, corta, corta Por segunda vez en mi vida Os muestro que la verdad es que esta noticia Me ha infectado muchísimo y he acabado llorando en el baño Y que nada, que muchas gracias y que Sois los mejores No, 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 no No, no